Música Bonito día, yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y en esta ocasión si que les traigo un video super express se que siempre les digo eso pero en esta ocasión si lo voy a cumplir porque el comunicado lo voy a limitar a esta captura de pantalla lo que les quería comentar es que hace unos días en unos grupos de Facebook en los que estoy de Mercado Libre y demás me compartieron esta captura está censurado el nombre de quien sacó la captura por temas de privacidad pero como lo vi en el título del video espero ponérselos ahí si tú cancelaste alguna compra que hiciste en los últimos meses porque te equivocaste y te cobraron impuesto ya sea porque pusiste un artículo en nuevo y tú lo querías poner como usado o el mismo Mercado Libre te cambió de usado a nuevo un artículo y se vendió y te están reteniendo impuestos o no habías subido tu RFC y te cobraron muchos impuestos y decidiste cancelar para después ahora sí subir tu RFC y que te cobraron menos impuestos pues adivina qué, al parecer no te libraste los impuestos sí, cancelaste la venta, te penalizaron y todo lo que tú quieras pero aún así te van a cobrar los impuestos y esta es la experiencia de un usuario que recibió este correo de Mercado Pago él comenta que hizo algunas ventas en los meses de julio-agosto me parece como saben esto de los impuestos de Mercado Libre tiene desde junio si no estoy mal entonces él hizo algunas ventas y decidió cancelarlas ¿por qué? porque le estaban cobrando muchísimos impuestos por no haber añadido su RFC entonces después los puso en usados y ya no le cobraron los impuestos hizo la venta normal y dijo, ah ya me libré de los impuestos pero no y aquí está el claro ejemplo, dice hola, tal persona, debemos debitar 1117.24 pesos de tu cuenta de Mercado Pago correspondientes a las retenciones de IVA e ISR de tus ventas canceladas en los meses de septiembre entonces nada más fue en septiembre esta onda esto se debe a que por reglamentación SAT no reintegra el dinero que retuvimos en dichas ventas si no tienes dinero suficiente de tu cuenta debitaremos el monto que tengas disponible y el resto se cobrará cuando ingreses dinero podrás ver las operaciones en tu actividad de Mercado Pago como te descontamos dinero carga tu RFC en nuestra plataforma para que podamos emitir el certificado que te permita usar el dinero en las retenciones con forma de pago de los impuestos o pedir la devolución al SAT en próximas cancelaciones entonces aquí lo que está pasando es que la persona no subió su RFC e hizo sus ventas como si fueran nuevos entonces le cobraron impuestos y él decidió cancelarlas entonces eran varias ventas a ver un monto alto de una venta, no recuerdo bien el chiste es que de impuestos le iban a cobrar ese monto de 1117.24 del total de las ventas de septiembre entonces él decidió cancelarlas para que no le cobraran o no les retuvieran sus impuestos después los puso como usado y se vendieron normal pero lo que comenta Mercado Libre o Mercado Pago en este caso es que aunque las ventas hayan sido canceladas el SAT aún así le retuvo sus impuestos a Mercado Libre entonces Mercado Libre no pierde, recuerden eso y pues ese dinero que según esto Mercado Libre le dio al SAT porque se registraron esas ventas aunque fueron canceladas pues se los tiene que cobrar de algún lado entonces se los está cobrando este usuario aunque las ventas ya hayan estado canceladas Mercado Libre se limpia las manos en este aspecto y pues la bronca pasa un poco al vendedor aquí el tema o la solución que ofrece Mercado Libre es que el usuario suba su RFC se le va a debitar y se le va a descontar estos impuestos pero Mercado Libre va a emitir el certificado que emite cada mes y que ya subimos un video al respecto les sugiero que lo vayan a ver va a emitir el certificado de que ya se le retuvo sus impuestos entonces como fueron ventas canceladas no te pueden retener a ti impuestos por ventas que no se concretaron pero al SAT en este caso le valió y le retuvo los impuestos a Mercado Libre aunque se hayan cancelado entonces con ese certificado esta persona ya puede ir a hacer su declaración de impuestos y decir oye, a mi ya me cobraron estos 1117 de ventas canceladas entonces eso se lo pueden reintegrar como saldo a favor en cuanto a los impuestos entonces no es que te lo vayan a cobrar ya definitivamente sino que tú lo puedes reintegrar o sea, pero esta debitación o este cobro de este pago que te está reteniendo Mercado Libre en nombre del SAT lo vas a recuperar hasta que tú hagas tu declaración y te puedan reintegrar ese dinero como saldo a favor entonces tú le tienes que decir Mercado Pago me retuvo este dinero aquí está el certificado yo tuve de ingresos tales entonces tú me tienes que cobrar solamente sobre esos ingresos que tuve estas ventas canceladas no fueron ingresos entonces no me puedes cobrar impuestos de IVA ni ISR por ventas que no realicé entonces el SAT va a decir ah, ok, entonces te debo estos 1117.24 que son deducibles que yo te cobré de más que no debería haberte cobrado se hace la compensación y te reembolsa lo que tenía que reembolsarte entonces así es como queda esta situación si tú cancelaste ventas en alguno de los meses pasados porque te pasó esta situación seguramente en algún punto te va a llegar este correo y te van a debitar te van a descontar esos impuestos de las ventas que tú cancelaste lo que tú tienes que hacer es hacer tu declaración de impuestos emitir, bueno, recuperar ese certificado de la plataforma decirle al SAT yo ya pagué esta cantidad de impuestos hazme la compensación a favor o en contra se va a revisar con base en tus ingresos si todavía debes más impuestos o en realidad quedaste con salda a favor y te los van a regresar entonces eso es lo que yo les quería comentar en este video espero les haya gustado no les voy a poner imágenes ni nada porque quiero subir esto cuanto antes y espero les haya servido para las cuestiones de sus ventas de mercado libre yo soy Archislas, esto es Mainstream al cuadrado bye chau